¿Qué es la desaceleración económica y la crisis de confianza? Se apodera de nuestro futuro y creemos que debemos reaccionar frente a esta situación. Creemos que las causas han sido fundamentalmente dos. Una, un clima de confrontación que ha habido hasta ahora, mucha retroexcavadora y poco diálogo. Y por el otro lado, el impulso de reformas que tienen más bien un afán ideológico político que ayudara a sacar adelante las inquietudes ciudadanas. Por eso, le hemos planteado al ministro de Izaguirre nuestra disposición para trabajar una agenda que priorice en los temas legislativos las inquietudes de la ciudadanía. Pero en un clima de diálogo, de conversación. Sin abandonar nuestros puntos de vista, pero comprometiéndonos ante el país que vamos a sacar adelante las inquietudes que tiene la gente. La gente hoy día está preocupada de su seguridad. No sabe cuánto se va a demorar en llegar a su hogar. No sabe si va a poder ser atendida en un hospital. No sabe si va a tener trabajo. Y vea a la clase política discutiendo sobre temas de su interés y no del interés ciudadano. Aquí está la clave. Nosotros tenemos un compromiso con la gente y le pedimos al gobierno que nos pongamos a trabajar juntos por esas inquietudes. Sin renunciar a lo que son nuestras convicciones. Pero que de aquí a fin de este año legislativo podamos despachar la mayor cantidad de leyes que se refieran a las verdaderas inquietudes ciudadanas y no a las del mundo político. Esta es nuestra principal inquietud. Porque vemos que la falta de confianza política tiene su origen finalmente en que la gente nos ve lejanos a sus problemas y solo interesados en nuestros aspectos, en nuestras prioridades propias del mundo político. Y creemos que eso hay que revertirlo y solo se revierte con hechos, no con palabras. Y los hechos son asegurar una agenda de prioridades legislativas comprometida con el mundo social y no con los intereses del mundo político. Hemos encontrado en el ministro una buena recepción. Nosotros pensamos que si el ministro Isaguirre, liderado ciertamente en el gobierno por el ministro Burgo, convoca a todas las fuerzas políticas para que trabajemos esta agenda de prioridades legislativas ciudadanas, vamos a darle una gran señal al país de compromiso social. Esto es lo que le hemos pedido y esperamos que el gobierno acoja este planteamiento. Le hemos solicitado al ministro poner las urgencias en las urgencias sociales. Le hemos solicitado mantener la discusión inmediata y la urgencia en todos los proyectos de seguridad ciudadana. Lo que fue ayer fue un paso, pero aún faltan muchos meses o muchas semanas de tramitación. Necesitamos que la seguridad pública se tome el Congreso y para esto se mantenga la urgencia. Necesitamos que se le den urgencia a los temas del transporte, a los temas de salud, a los temas de empleo. Esas son las verdaderas prioridades de la gente. Le hemos solicitado también y le hemos hecho público la incredulidad por nuestra parte de lo que ha sido este revés o este cambio de opinión que ha tenido la nueva mayoría respecto del financiamiento ahora de las personas jurídicas a los partidos políticos. Nos cuesta entender que después de haber hablado meses de que no va a haber aportes de partidos, de personas jurídicas a los partidos políticos entre gallo y medianoche, se cambie esta lógica y se vuelva. Ahora, porque a un partido le conviene más que al otro a permitir el aporte de las personas jurídicas a los partidos políticos. Aquí lo que hemos pedido en esta materia es consecuencia y en materia legislativa que se prioricen las reformas y las sociales más que estar hablando constantemente de las reformas políticas. Todos los sectores políticos hemos perdido confianza de la ciudadanía y hemos perdido credibilidad y por lo tanto para recuperarla esa confianza y esa credibilidad se requiere mucho trabajo porque se pierde de una sola vez y se recupera en mucho tiempo y por lo tanto lo que nosotros le hemos venido a plantear al gobierno aquí es trabajar. Trabajar sobre los proyectos que le interesan a la ciudadanía como ha dicho el presidente del partido como ha dicho el jefe de los diputados y también que en la agenda de la probidad que ha sido un eje por parte de la presidenta de la república hagamos cosas prácticas el próximo 11 de abril se inicia el proceso del sistema eleccionario municipal y si a esa fecha no tenemos el proyecto de financiamiento de campaña no tenemos un CERVEL autónomo fuerte y sólido no tenemos un consejo directivo del CERVEL con atribuciones no tenemos un Tricel con atribuciones que permita sancionar a quienes transgrean la ley de financiamiento de los partidos desde las campañas no hemos avanzado absolutamente nada por lo tanto le hemos dicho al ministro nosotros queremos colaborar pero el gobierno tiene que priorizar las elecciones del próximo año nos obligan a tener una ley de financiamiento una ley de CERVEL una ley de un sistema transparente y fiscalizable de todas las elecciones si no la ciudadanía no va a creer absolutamente en nada no va a participar en las elecciones por lo tanto este trabajo doble prioridad de Ciudadana y en materia de prioridad darle un ejemplo a la ciudadanía que hemos avanzado en un sistema que ellos van a poder fiscalizar y en un sistema absolutamente transparente y para eso tenemos una fecha que es límite marzo del próximo año para sacar a lo menos seis legislaciones absolutamente importantes ayer por ejemplo aprobamos la reforma constitucional para que cesen en el cargo para sancionar con la cesación en el cargo con la pérdida en el cargo aquellos senadores diputados alcaldes concejales consejeros regionales que transgran gravemente la ley de financiamiento electoral yo creo un gran avance pero solo un paso necesitamos la ley orgánica que diga que infracción va a ser considerada grave una ley orgánica que diga el tricel cuál va a ser el procedimiento para sancionar a una determinada persona la ley del server para que el server cómo va a ser las denuncias porque si no no vamos a estar avanzando por lo tanto le hemos dicho al gobierno que se ordene le hemos dicho al gobierno que estamos dispuestos a trabajar pero hagamos cosas que verdaderamente tengan sentido y que le cambien la vida a las personas y a la institucionalidad la ley orgánica la ley orgánica y que le cambien la ley orgánica y que le cambien la ley orgánica